Rolling, vamos, hey rolling, relax, cuente las cuatro tres y la veo. Un, dos, tres. Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Y ese besito que me diste en la boca me trae la mente loca. Porque tu corazón es libre y viajero si yo por vos me muero. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Mi corazón no es solo tuyo, pero por hoy yo te lo presto. Se fue la plata y quedó la pena por tanta rumba pa' olvidar.